Y otra vez. Y otra vez. La sangre es más tarde para hacer espíritus más fuertes. Espero que tengas amigos en el otro barrio. Aquí nadie te echará de menos. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí viene! ¡Preparados! ¡Aquí viene! ¡Preparados! ¡Aquí viene! ¡Creo que no hay mucha realidad! ¡Podemos eliminarlo! ¡Es imposible! ¡Aquí viene! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Malditos! ¡No! 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 ¿Se dirige al azul, eh? Espero que el ascensor todavía funcione. ¿Qué pasa? Nada. En marcha. Es algo más que una amiga, ¿verdad? ¿Sientes algo por ella? No! No te recomiendo que mires hacia abajo. ¡No iba a hacerlo! ¡No iba a hacerlo! No debería haberse desecho del helicóptero. ¡No! 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 ¡Deprisa! ¡No! 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 Neva que te ayude. ¡No! 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 Elena, cúbreme! ¡Leon! ¡Hada! ¿Me oyes? No puedes acabar así. ¡Ven conmigo, amor mío! ¡Estaremos juntos! ¡Para siempre! No, si puedo evitarlo. ¡Vamos, despierta! Si de verdad eres Ana, sé que puedes salir de esta. Los dos... Solo estaba descansando la vista. No se puede dormir en el trabajo. Por si no lo habías notado, Simons lo lleva bien en el rechazo. Ahí es todo el rechazo. Nada que merezca la pena. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Leon! ¿Quieres vivir? Entonces, suplica por tu vida. Yo paso. No siempre se consigue lo que se quiere, Siglos. ¡No! ¡No! Digamos que este es el fin. Deberías haberlo superado. ¡Sí! ¡No! 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 ¿Qué eres? ¿Por qué nos ayudas? Me gustaría quedarme, pero tengo que irme. Te he dejado un pequeño regalo de despedida en la azotea. Ya nos veremos, Leon. ¡Ana! ¿A qué estás esperando? Ve tras ella. No. No. No nos separaremos.